La doctora Griselda y Tatía Abreo es una de las profesionales que se desempeña en la clínica del Pilar. El control prenatal debería, en realidad debería empezar antes del embarazo, pero en términos generales si uno no concurre antes para programar su gestación, lo debería hacer dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. El número de controles varía según estemos hablando de un embarazo de bajo riesgo, de alto riesgo. Para el embarazo de bajo riesgo, que es aquella embarazada que no tiene antecedentes, ni familiares, ni personales patológicos, estaríamos hablando de un número de controles entre 5 a 7, con un control mensual, más o menos. Quiero aclararte, Rosana, que la detección del riesgo se hace en cada control, o sea que una embarazada que hasta hoy podría ser una embarazada normal, en el siguiente control podría cambiar y ser un embarazo de alto riesgo, con lo cual el número de controles cambia totalmente. ¿Qué hace que un embarazo sea de alto riesgo? Primero los antecedentes familiares que cargan a la embarazada, antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión, los antecedentes de ella misma, o sea el estado nutricional materno, el bajo peso materno, el alto peso materno, que hoy lo vemos con mucha frecuencia, que en general no son entendidos como una patología. Hoy sabemos que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades y todo esto no es exento a las embarazadas. Esto repercute de manera importante en el desarrollo del embarazo y recordemos que los 274 días de un niño dentro del útero son los días más importantes, los pediatras lo hablan así, acerca de los 3.000 días del niño, y que va a condicionar no solamente su desarrollo dentro del útero, sino su vida de adulto a futuro. Hoy se está hablando de que un niño con retardo de crecimiento intrauterino es un niño con más morbilidad en la vida de adulto. Que por ahí uno, hace unos años atrás, ni siquiera lo pensaba. Pensaba, bueno, un chico que crece menos dentro de la panza, bueno, afuera está mejor, se desarrolla, pero tiene una carga diferente a un chico que desarrolla normalmente en su vida intrauterina. Hablando de un embarazo normal, ¿en qué consisten esos controles prenatales que usted realiza? Bueno, el control prenatal básicamente es un control que se hace sobre el control de la tensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial es la primer causa de muerte de la mujer embarazada y que la hipertensión arterial no da síntomas, no da ningún síntoma. La mujer podría ser normotensa toda su vida y en el embarazo desarrollar hipertensión arterial. El control de peso de la madre para ver si el incremento de peso es acorde al que se espera en relación con la edad del embarazo. Todo siempre va ajustado a la edad de embarazo en la que estamos controlando. El crecimiento fetal que se hace midiendo la altura uterina. Uno podría pensar que en esta era de la computación, como podríamos estar midiendo un abdomen materno, pero sin embargo es el primer instrumento que nos permite saber si ese feto va creciendo adecuadamente. El control de la ubicación del bebé para después determinar la viabilidad del parto. La frecuencia cardíaca fetal. Y con todo eso se hace un análisis y se concluye acerca de si estamos o no en el día que estamos examinando al paciente frente a un embarazo normal. ¿Y por qué digo en el día? Porque la embarazada es una paciente que tiene un desarrollo dinámico. No es la misma a la mañana que a la tarde y mucho menos el mes siguiente. Entonces, ese es un evento que hay que entenderlo. Y tiene mucho contenido educativo porque hay tarea para las mamás. Hay cosas para controlar y para aprender. Aprender a comer, aprender a controlarse la presión, aprender los síntomas que van a ser normales y aquellos que no van a ser. Tiene mucho contenido educativo el control prenatal. Tiene mucho contenido educativo el control prenatal. Tiene mucho contenido educativo el control prenatal.